Gombalgo Anima te presenta Deja este balón que no es tuyo, es para mí Ah sí señor, para el borracho Deja y aventarte el balón en la cara Ay 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 Te duele mucho mi cagada Bien, ya tenemos músculos Y pegar a las personas con los músculos Gombalidad Tiene músculos increíbles Gombalidad Tiene músculos Y que preciosos son Gombalidad Tiene músculos Gombalidad Gombalidad Y que hacen en un lugar de ejercicio Vamos a casa Gombalidad Y están castigados por 40, 90 millones Millones de años por tener músculos Y ya no van a llegar Y ya no van a llegar Más al mod Baleánse a su cuarto los dos Ah Y ya no van a llegar ¡Viva! 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 ¡Gracias!